A pesar de que no lo quieren reconocer, va viento en popa. ¿De quién estamos hablando? De Chicano y de Camilly, porque cada vez se le ve más seguido juntos. Y vamos hasta se pone la ropa de Camilly, esa es una ropa de Camilly. Pero vamos a ver las siguientes imágenes, donde van de compras juntos, altas horas de la noche. O sea, la lleva aquí a la palza muy bien. No, están comprando tal vez algunas cosas para convivir en el departamento de Camilly. A ver, Miguel, estabas criticando a Mariana y a Thunder por ir a unos tacos y él la lleva a una tienda de conveniencia. A ver, a ver, pero él tiene 19 años, 18, está chiquito. ¿De dónde está, Miguel? ¿Pero qué tienes? ¿Quieres tener un mujerón como Camilly? ¿Hay que invertirle? Sí. Pues claro. Sí, o sea, lo que se merece. O así, una reina, como se merece una reina. A Camilly le gusta que le compren de perdido un refresco, está bien, está bien. En bolsa. En bolsa. En bolsa. Dos hot dogs y refrescos. Sí, porque si pagas el depósito del envase, te sale más caro. ¡Ay, no, hombre!